El segundo bloque de la otra cara y vamos a ir rapidito porque tenemos muchísima información para compartir y muchísimo material que hemos logrado durante el cierre de la semana pasada y durante el transcurso del fin de semana. Se desarrolló el viernes en el Club Lácar de San Martín de los Andes y lo adelantábamos recién, el acto de presentación formal de los precandidatos que el sector azul tiene de cara a las internas del próximo 30 de noviembre. Además, en el mismo acto, se presentó a los precandidatos que el sector azul va a poner en juego, digo para no volver a decir presentar y no quedar redundante, en cada una de las localidades. Entonces estuvo Guillermo Willy Caruso como precandidato a intendente por San Martín de los Andes. Por Villa de la Angostura. Por Villa de la Angostura, perdón. Sí, la precandidata a intendente por San Martín de los Andes es Brunilda Rebolledo, que subió al escenario con dos referentes del Movimiento Popular Neuquino que serían candidatos a concejales. Uno de ellos sería el candidato a presidente del consejo, estamos hablando de Sergio Winkelmann, pero también Germán Lopinto, el director del Distrito Educativo de San Martín de los Andes, sería uno de los integrantes de la lista de concejales, o por lo menos eso se pudo o se entendió a partir de este mensaje de la subida en el palco. Alejandra Larcón como precandidata a intendente de Junín de los Andes, y había un candidato más que en estos momentos... Lagos. Y Nicolás Lagos, que es el intendente de Villa Traful. No es intendente, es de Comisión. Sí, el presidente de la Comisión de Fomento, pero es quien conduce los destinos de Villa Traful. Bueno, vamos a compartir la entrevista que lográbamos... Hay algunas imágenes de lo que fue el acto allí en el Club Lacar, vamos a ir viendo, y les vamos a ir contando lo que pasaba el viernes allí nuevamente en el Club Lacar. El gobernador Jorge Zapag... Se cortó la luz de nuevo. ¿Se volvió a cortar la luz? Se volvió a cortar la luz. ¿Se había cortado la vez anterior? ¿Será por la potencia de los equipos? Sí, seguramente, seguramente. Allí está el gobernador Jorge Zapag, que se ha transformado a lo largo de toda la provincia en el maestro de ceremonias de los actos, y presenta él mismo a los candidatos, que son Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa. En realidad, precandidato, porque tiene que superar la instancia del 30 de noviembre. Ahí está Marcelo San Pablo, ahí lo estamos viendo a Marcelo San Pablo, tal cual habíamos dicho nosotros en nuestras encuestas. Le daba muy mal, le daba muy bajo. Luego hizo una encuesta a San Martín a diario, también le daba muy mal. Y bueno, finalmente no pudieron convencer al señor gobernador de que San Pablo podía ser candidato a algo. Así que, va a acompañar este esfuerzo. Brunile Rebolledo, Sergio Winkelmann. Entonces, ¿sería la fórmula que va a presentar? Digo, ¿sería? Porque hasta el 31 de octubre no lo vamos a saber. Sería, también subió al escenario Germán Lopinto, y faltaría una mujer dentro de esos tres primeros lugares, que según algunas versiones podría llegar a ser Cristina Flugor. Así que, bueno, en este sector, digamos, del azul, hay montones de personas que han quedado disconformes, que no están de acuerdo con esto. Y bueno, ya empieza la interna de la interna, ¿no? Porque estamos hablando del sector azul, que ya ha presentado esta gente. En el otro sector, recordemos que el precandidato a intendente es Carlos Saloniti, y el resto de la gente, bueno, la van a presentar en estos días, ¿no? Sí, todavía no se conoce quién podría ser, o por lo menos no ha trascendido, quién podría ser el candidato a presidente del consejo. Exacto. De la lista azul y blanca. Pero estas son las imágenes de lo que ocurrió en el acto. Nosotros al otro día tuvimos la posibilidad de dialogar con el contador Omar Gutiérrez, que es el ministro de Economía de la provincia, pero que es el precandidato a gobernador por la lista azul, es el precandidato que auspicia Jorge Zapag. Del otro lado, Jorge Omar Sovich y Omar Lorenzo. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el ministro de Economía, Omar Gutiérrez, en el marco de la entrevista que lográbamos con él. Este contagio, esta efusividad, con humildad, con compromiso, con ganas, de seguir pariendo, desarrollando el futuro de Neuquén para Neuquén. Agradecerles a toda esta comunidad hermosa de San Martín de los Andes, que han logrado consensuar, trabajando, renunciando en algunas circunstancias, en forma personal, alguna expectativa, llevar adelante una propuesta de la mano de una líder, como es Brunil de Rebolledo. Una amplia trayectoria, capacidad en el desarrollo social, en la contención. Una persona de bien, una persona que tiene esos valores sobre los cuales queremos desarrollar, plasmar y proyectar una sociedad. La de San Martín, la de Villa Langostura, la de Junín, la de cada pueblo, localidad y ciudad de la provincia de Neuquén. Una fórmula que ya tuvo su primera presentación en el marco de las internas partidarias y que hoy se va a reflejar y se va a abrir a la comunidad neuquina en su conjunto, porque estas internas van a ser abiertas. ¿Cuáles son las expectativas y de qué manera comienzan a transitar nuevamente la provincia de Neuquén? No paramos, continuamos, con muchas ganas, con la necesidad y las convicciones de poder llegar a cada neuquino. En esta instancia, con una propuesta que debe ser construida con la participación activa de cada una de las organizaciones intermedias, las comisiones vecinales, los clubes deportivos, las cámaras empresariales, las representaciones sindicales, en los distintos órdenes, pero sobre todo con la participación y la concurrencia masiva de cada ciudadano. Nosotros hemos elaborado una primera propuesta de gobierno, pero la queremos construir con vos, con vos, con ella, con cada neuquino, para que desde el afianciamiento del primer punto de partida, del primer paso, sea garantía de cambio. Nosotros vamos a mantener en alto la vigencia de los grandes valores que ha logrado la gestión de Jorge Zapagui y Ana Pechén, del diálogo, del apalancamiento en las coincidencias de ideas, del respeto en la diversidad de ideas, de la construcción de progreso social y sobre todo de la paz social. Nosotros garantizamos la continuidad de la paz social, pero tenemos necesidades y requerimientos de cambio. Se ha hecho mucho y hay mucho por seguir construyendo para adelante. Esa paz social se remarca desde cada uno de los sectores de la línea azul del movimiento. Hace algunos minutos hablábamos con el intendente Villa Langostura y nos decía, esta es la importancia también de la continuidad del proyecto de Jorge Zapagui. Es que uno tiene que reivindicar y valorar aquellos logros alcanzados que son esenciales y necesarios para que la sociedad pueda progresar. Y también tiene que marcar aquellos otros objetivos que no se han logrado, por ejemplo, la inflación que tenemos en este país. A veces los neuquinos o los argentinos nos resignamos a convivir con determinadas circunstancias que no son positivas para la planificación y el desarrollo de la sociedad. Yo quiero proyectos fuertes que se desarrollen a nivel de país y que haya un programa que dé contención a esta caída del poder adquisitivo, a este problema que tenemos que generar, la caída del empleo, y que nosotros observamos cómo Neuquén muestra signos distintos. Neuquén es la única provincia en el país que ha tenido tasa de crecimiento positiva de su actividad económica. Es la única provincia en crecimiento. Neuquén es la provincia que más ha crecido en el desarrollo del sector del empleo privado. Más puestos de trabajo en el empleo privado ha generado y que más han crecido el salario de esos empleos privados. Es la provincia que mayor autonomía presupuestaria tiene. Es la provincia en la cual más patentamiento de vehículos se ha realizado. Y en la provincia en la cual los supermercados más productos venden. Pero Neuquén, ni isla ni colonia, con provincias fuertes integramos y construimos una nación soberana. Entonces imagínese usted si en el país no existiese este inconveniente de la inflación. ¿Cuán más fuerte sería el progreso de Neuquén? Así que los neuquinos no nos resignamos. Los neuquinos estamos en una pelea y una lucha continua por mejorar desde el cambio con paz social, logrando a partir del progreso la inclusión y la accesibilidad a los derechos de cada uno de los ciudadanos. Aquí en Neuquén, yo quiero ratificar para la provincia de Neuquén que el 10 de diciembre de 2015 las empresas provinciales van a seguir trabajando, van a llevar adelante un trabajo de fortalecimiento. Las empresas provinciales en esta provincia, en este tramado social que tiene Neuquén desde lo económico y social, hay lugar para ella. Y necesitamos de Vialidad, de LEPEN, del Banco Provincia, de Cormine, de LEPAS, de GIP, necesitamos de todas estas, del Instituto de Seguridad Social, necesitamos de todas estas empresas para que complementen al sector privado. Hay sectores geográficos, ciudades, en las cuales no es rentable para las empresas privadas la prestación de servicios o la provisión de bienes. Y ahí está el tutelaje del gobierno de la provincia de Neuquén garantizando la accesibilidad a bienes y servicios, fortaleciendo las empresas provinciales. Bien, Omar Gutiérrez es el precandidato a gobernador que presenta la lista azul del Movimiento Popular Neuquino. Seguramente de aquí y hasta el próximo 30 de noviembre buscaremos la posibilidad de hablar con Jorge Omar Sovic para que ustedes tengan las dos campanas, para que ustedes puedan conocer a los dos candidatos. Quizás Sovic, al haber sido gobernador en distintas oportunidades en la provincia, tiene un nivel de conocimiento mucho más grande que el del actual Ministro de Economía, pero la idea y la intención del programa, y esto lo hacemos habitualmente, es abrir el juego que cada uno de los referentes o cada uno de los sectores pueda presentar su propuesta de cara a lo que van a ser las elecciones el año próximo. A la vuelta de la pausa compartimos la entrevista con Adrián San Martín, que es el Diputado Nacional del Movimiento Popular Neuquino del sector azul y blanco, que estuvo junto a Carlos Saloniti aquí en San Martín de los Andes, entregando algunos aportes. Pero también, a la vuelta de la pausa, vamos a comenzar a desarrollar la información, la investigación, el trabajo que hemos hecho en relación a lo que ocurrió en el frente de la casa de Pepita Horaci, la ex intendente de la localidad, con la pintada, que ya habíamos comenzado a trabajar durante el programa anterior y que les vamos a contar hoy quiénes fueron los que realizaron esta pintada y por qué estaban en San Martín de los Andes. Ya volvemos. Gracias por ver el video.